Música 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 Gonzalo González, no era puro bajar por acá el jugador es el número 13 por esa atención la guitarra para el bola y está, viene, viene la pelota le viene quedando a Jorge Olivares viene Olivares, le viene quedando ahora Pereira la filtró, la tiró larga arriba a ver qué pasa, va Simone, bandera arriba todo invalidado el jugador es Pereira, pelotazo arriba para la corrida de Olivares, el autor del primer gol y le gana la espalda a la defensa y va Olivares, ingresa el área Olivares Olivares, 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 Olivares Tello, 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 Tello enorme el arquero en Riva sí, exactamente, así como decís vos Facundo es una cancha en la que solemos ver un marco de público muy eufórico tiene una hinchada muy particular Unión, que siempre la acompaña a todos lados permiso que si viene Gómez juega atrás para Alcayaga, Alcayaga aquí yo empezaba a bajar un poco y Ramiro está de vacaciones está en este estadio porque tiene que volver a Italia para seguir jugando hola soy Bauti de barrio Teresa de Calcuta buen turismo, saludos operación así que le mandamos le mando un saludo enorme que está desde Buenos Aires y también le mando un saludo al señor Pablo García maldito y hasta acá arriba David viene ahora con Montenegro Montenegro que más va a jugar con el compilio de los tapis que estaba en un salto y sigue Montenegro en la izquierda de Montenegro traba Moreno también termina agarrando ahora sí Pereira y sale rápidamente con Ávila Ávila que mira cerca lo tiene a Brizuela decide jugar ahí corto con Pereira y Pereira que levanta la cabeza cambio de frente ahora Pedro me resigné a Ramón ahora Fede que levanta la cabeza buen triunfo entonces Durión de Villacraus quedando segundo momentáneamente después de la victoria de San Lorenzo 38 minutos ya llegamos del complemento gana una cero unión Montenegro Olivares la primera etapa y va para otra va con Brizuela recibe Rojas Rojas Aldacaya Pereira juega para Femenía va José Femenía lesionados lesionados también fue un primer tiempo muy interesante foto en la tribuna todo 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 la pelota que la va a buscar arriba Valles a su propio campo a Montaño Montaño que juega con Estello y Estello que intenta avanzar de Río hasta ahí no más llega porque Pereira termina poniendo el pie a la pelota después la va a buscar la va a luchar femenina 47 se van a cumplir de 49 de la primera mitad en la final de ida del regional federal en la final de ida del regional federal el freno mete el centro medio está puede ser viene el ex le quedó larga Iván la presión a partir de tres cuartos de cancha cuando empieza a salir con pelota dominada la vela estáis lo está haciendo bien unión tiene que tener un poco más la pelota no se soltara tanto y por el lado de la vela estáis soy reiterativo las sociedades que han encontrado espacios tiene que ser un poco más precisa 12-4-5 32-31-30 la ley de mensajes es que la tiene Especetan la hace rebotar en Ovalles la pelota le queda a Lese Pereira tirando la larga arriba para Paulo Valles la baja Ovalles la tira sobre la derecha para que vaya con la guerra abre la cancha para que la controle Barridos por afuera la pide Federico Gómez tocando en el medio ahora para Pereira no podía controlar la banda la pide Federico Gómez